Hola mi gente de YouTube, espero estén teniendo un excelente día. Pepe Espinosa por acá nuevamente con ustedes. Como siempre, un inmenso placer compartir mis conocimientos con toda la comunidad de músicos y percusionistas. En el día de hoy les estaré ofreciendo un tutorial bien interesante para los que comienzan y para los que quisieran quizás perfeccionar un poco su técnica en el instrumento. Así que quédate conmigo hasta el final. Ok, como primera parte quiero enseñarles los sonidos principales o sonidos básicos de las congas. Para eso vamos a empezar con el movimiento palma-dedo. Palma significa, o sea, toda la palma de la mano va a pegar en el centro de la conga. Y así logramos ese sonido que algunos llamamos bajo o palma. Ok, tratamos de mantener la palma totalmente de una manera relajada para que nos pueda llegar ese sonido grave que necesitamos. Ok, lo mismo con la mano izquierda. La misma posición completamente vertical, subimos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Ok. Ahora, sonidos dedos. Ahora, sonidos dedos. No es más que este movimiento. Debemos dejar la mano, esta parte de la mano apoyada en el borde de la conga para luego bajar. Después del bajo, ¿no? Bajo, dedo. O palma, dedo. Veamos el ejemplo. O palma, dedo. O palma, dedo. X. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya hay una tensión. Entonces esa tensión no va a permitir que tengas el sonido adecuado y vas a sentir que estás contraído aquí. Entonces es importante relajar la mano y muy relajadamente lograr el sonido adecuado. Veamos los ejemplos. Gracias. 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 Bien. Gracias. Vas a presionar. Presionar. Con tu mano derecha. El centro de la conga. Un poquito más hacia arriba. Y vas a darle tapado con la izquierda. Entonces es muy importante saber o conocer que para lograr el tapado no debemos tocarlo así. sino tratar de tratar de la mano que se tapado con la mano lo más natural, digamos recta posible sin contraernos. Quizás doblamos un poquito. Quizás doblamos un poquito pretendiendo que hacemos esto, pero no lo llegamos a hacer. Solamente se queda ahí como una intención y de esa forma nos va a ir sonando. Quizás de una, no creo que de una nos va a sonar si no lo tenemos claro, pero hay que trabajar. Veamos el ejemplo. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Bien, como cuarta parte, combinemos todos los sonidos que tenemos hasta el momento. Los cuales son bajo, que sería palma, dedos, tapado y abierto. Por ejemplo, cuando tocas el tapado y vas a hacer dedo después, debes esperar que el tapado suene para levantar. Sería este movimiento. Sonó el tapado y levantas después. Sonó y levantas. No sería así, porque si no, hay armónico. Entonces necesitamos que no haya armónico hasta que no termine de sonar el tapado. No levantas. Entonces, levantas, bajas y luego el bajo completamente vertical, bajo o palma, como habíamos explicado. Completamente vertical y luego cuando tocamos el abierto, sin hacer esto. Nuestra mano izquierda se queda en el borde de la conga para no perder tiempo. Luego de, si lo hacemos así, estamos fuera del tambor, muy lejos. Entonces, no debemos alejarnos. La mano se queda en el borde para que el sonido abierto suene entero. Si la pones adentro, ya ahí tapas el sonido. Entonces, no queremos eso. En el borde de la conga. Y luego regresas otra vez al tambor. ¿Ok? Veamos al ejemplo. El borde de la conga. 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 Gracias por ver el video. 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 Bien, ahora como sé esta parte, vamos a combinar los sonidos abiertos con tapado libre y bajo. Es importante enfatizar una vez más en la posición del abierto. Y el tapado libre, recuerden, debes dejar que reboten los dedos para que se produzca ese sonido armónico, que es el que nos da el sonido del tapado libre. Que sería ese sonido, dejar que los dedos reboten. Dejar que los dedos reboten, no los dejes ahí. Eso es otro tipo de tapado que lo vamos a ver en otros tutoriales. Pero bueno, pero bueno, vamos ahora por partes, pero bueno, vamos ahora por partes. Pero bueno, vamos ahora por partes. Estamos en el tapado libre. Con las dos manos, tratar de siempre lograr el mismo sonido. O lo más similar posible. O lo más similar posible. ¡Gracias! 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 Como séptima y última parte del tutorial, vamos a hacer un ritmo y vamos a mezclar todos los sonidos que hemos estudiado. Y dice de esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, familia, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, un gran placer compartir mis conocimientos con ustedes, como siempre hago. Gracias a ustedes siempre por el apoyo y el soporte. Este es el primer video tutorial de la temporada 2021. Van a venir muchos videos después de este. Así que no olvides suscribirte, tocar la campanita y siempre te va a llegar la notificación cada vez que suba un video. Así que nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!